Hola Pam Ay, ya que nos abran ¿No podemos entrar? Ya, ya que huele bien ¡Viva! ¡Rico! ¡Delicioso! ¡Yes! Mira, se vienen manejando lo que es el mole ¿Qué es? ¿Qué es el arroz? Digo, qué rico Mole con pollo y arroz ¿Qué tal? Como si no hubieran comido en años ¿Qué opinan de la comida mexicana? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Está buena? Está buena ¡Sabor! ¡Saluda! Muy bien Con el osito bimbo A ver, enséñame el tajín gigante Tajín tamaño extra ¡Ay, qué rico! ¡Extra, qué rico! ¿Cuáles usas? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Son? ¿Cómo se llaman? Este... ¿Cómo se llaman esas cositas? Déjale, llevo a Guille ¿Qué cojilla? Esto se llama... no sé ¿Tú usas un dulce? ¿Tengo que comer? No, yo me lo puedo comer Sí, ya ¿Todo uno? No sé cómo quiero ¿A qué sabe? A leche ¿Yache? Leche Leche Sí, es de leche Tenemos esto Y ahora, este ¿Este cómo se llama? ¿Ese sí servía como se grababa? Sí, yo también Pero no sé ¿No es palanqueta? No, las palanquetas son las que tienen el dulce Como necesitas, ¿no? Sí, sí Ahora Ya, tome Está raro ¿Y ahora, taquitos? Están buenos, ¿no? ¿Están ricos? Pasan La salsa está picosísima Yo no era americana No quieren que me saquen A ver A ver Ahora, en mi vuelta te quiero Me quedo tranquilo Antes que no me dejes Mmm Tacos Se te chorreó todo ¿Qué pasa? ¿Qué piensas un cubano y todos los tacos? Mira Aquí, aquí te manchas Te grasa 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 Te grasa